Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Descubrir tu suerte es solo cuestión de tiempo. 1114 Destino Fatal. Una película de Greg Marks. Hoy entregada desde Middleton tenemos 1114 Destino Fatal. Film dirigido por Greg Marks y protagonizada por Hilary Swank, Rachel Leigh Cook, Patrick Schweiss, Bárbara Hershey, Henry Thomas y Ben Foster entre algunos otros. Con una duración de 85 minutos, del género thriller fue estrenada en el 2003. Ya he salido de casa de Benny, me falta poco para llegar. Dime dónde estás y pasaré a recogerte. ¿Borracho? No, yo diría que no. Comenzando de a poco, un cuerpo es golpeado sobre un automóvil, sorprendiendo al conductor, Jack, que estaba absorto mientras hablaba con su móvil cuando él dice que no ha bebido pero hay una botella de licor casi vacía en el asiento del copiloto. Él es asustado y por encima del límite legal en cuanto al alcohol en su torrente sanguíneo, entra en pánico y luego hace lo incorrecto. Eso ocurre a las 11 y cuarto de la noche. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una madre recibe la llamada de que su hija ha sido atropellada fatalmente. Eso ocurre a las 11 y 14 de la noche. Un padre, Frank, está tratando de encubrir un crimen, con menos ayuda estelar de su mejor amigo, su perro, y claro, también son las 11 y 14 de la noche. Dos conveniencias. Los empleados de una tienda, Bazzi y Duffy, y su novia Cherry, que son impulsados y toman medidas desesperadas, todo a las 11 y 14 de la noche. Luego tenemos a tres soplapinos imbéciles y fiesteros, Tim, Mark y Eddie. Ellos aprenden una edición memorable sobre hacer gamberradas, y ya ves si la aprenden. Eso también pasa a las 11 y 14 de la noche. Y por último, una joven con más que sexo en la cabeza decide tomar la vida por los pelos en el cementerio local. Eso no ocurre a las 11 y 14 de la noche, pero forma parte de estas vidas cruzadas. Todo incidente. No, 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 joder, no. Vale, ya, para su puta vez. Hostia puta, le han dado. No, es la polla, será. Bien, a partir de aquí, vienen spoilers a Van Salva. Los que no hayan visto la película, les recomiendo que avancen el vídeo hasta el próximo intermedio. Bien, ¿ya? Pues empecemos. Bien, la cosa es que Jack está entrando en Middleton. Jack conduce por la avenida, vamos a llamar, el Ángel Caído. Y no se da cuenta que el hombre que acaba de atropellar ha caído del puente de arriba. Bueno, pues resulta que no cayó, sino que fue tirado por Frank. Frank es el padre de Cherry. Y Cherry tenía sexo en el sedenterio, con su exnovio y en una explosión de orgasmo. O sea, imagínate. Pues la cabeza de piedra que había en una lápida roñosa se le cae en la cabeza, dejándola como una lata de refrescos pisada. En otro lado de Middleton tenemos a Banshee y Duffy, planeando un atraco. Bueno, más bien es Duffy, pero al final convence a Banshee. La cosa es que Cherry, la novia, está fuera esperando. Mientras ella habla con Jack, resulta que Cherry tiene tres relaciones a la vez. Una con Duffy, con Jack y con el tío sin cabeza. Después del atraco, Duffy avanza unos metros con su coche hasta llegar donde la espera Cherry, que sigue con su conversación con Jack. Por otro lado tenemos a los tres imbéciles que van en furgoneta. Y uno está meando por la ventanilla trasera. Es que, a veras. Bien, pues, como resultado de no estar pendiente de la carretera, uno de los inútiles, el que conducía a la furgoneta, acaba golpeando y arrastrando el cuerpo de Cherry varios metros, con la fatalidad de su muerte, que también manda a cojones ponerse a mirar el puto móvil en medio de la puta carretera. A lo mejor sería una llamada del karma. Bueno, en el mismo accidente acaba siendo cortado el pito de su amigo, el que estaba meando por la ventanilla, sí. Eso le pasa por su normal. Y claro, todo esto sucede a las 11 y cuarto de la noche. ¿Sabéis lo que es el efecto de Cherry? ¿Es el efecto mariposa? ¿Cuando una mariposa aletea sus alas en una parte del mundo y causa una catástrofe en la otra parte de él? Bien, pues en esta película podríamos decir que pasa algo similar, pero todo en la misma ciudad de Middleton. Voy a poneros de antecedentes. Bien, pues, hay una carretera, un golpe, una caída, una carrera y una colita cortada. Esto es una parte de una noche muy mala en la pequeña y tranquila ciudad de Middleton. Es un lugar donde las aceras se acuestan a las 9 de la noche, pero esta noche hay mucha travesura en marcha, todo convergiendo, para bien o para mal, en el mismo momento, a las 11 y 14 de la noche. Esto es una pequeña historia ordenada con varias historias diferentes que se desarrollan de diferentes maneras. Podríamos decir que son vidas cruzadas con giros ingeniosos a medida que el punto de vista cambia las cosas para cada uno de los jugadores como pequeños detalles. Como quien está al otro lado de una conversación telefónica, como se revela una bola de bolos o como una colita decide pasear sola. ¿Qué habrá pasado ahí? Ah, ahora que me acuerdo, han atropellado a otro ciervo. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En el mismo sitio, cerca de casa. Ha sido hace solo un momento. Creo que ha huido hacia el bosque. Quiero que vayas a ver si aún está vivo. La película nos cuenta las historias parciales de cada una de las partes involucradas, como las acciones de cada una de ellas conduce a lo que sucede al principio y al final del film. La película se presenta como un rompecabezas en el que todas las piezas se ensamblan cuando termina la misma. Un segundo congelado en el tiempo y decepcionado para beneficio del espectador. Esta es una película oscura y emocionante llena de acción, con un gran estado de ánimo y ritmo, muy atractiva y nunca aburrida. La película no tiene lástima de sus propios personajes, todos representados como malos, desagradables, estúpidos y o falsos. Merecedores del drama que se desarrolla durante la noche, son algunos de los personajes secundarios, son naturales y buenos. 11-14 está intentando una nueva perspectiva. Aquí hay un talento claro, aunque la resbaladiza mezcla de géneros puede decepcionar a los fanáticos del terror, a los hipster y a la gente que acaba de pasar un buen rato desagradable, esto no es un simple robo. La vida permanece cuando todos los cadáveres y malhechores han sido arrestados, y el estilo cómico híbrido es muy del siglo XXI. Algunas de las escenas quedan en tu mente, y si no sabes dónde archivarlas, eso puede ser lo que quiere Greg Marks. Mi valoración de 11-14 Destino Fatal es de un 8 sobre 10. Todos los actores están bien en sus respectivos roles. Dos de ellos brillan especialmente, Hilary Swank, quien realmente logra su papel de dependiente redneck de una tienda, y Rachel L. Cook, es genial como desagradable luita en torno a la cual gira toda la historia, directa o indirectamente. La película es entretenida como una historia redonda que te mantendrá pegado a tu sillón. Su único problema son algunos de los diálogos, y que los personajes no tienen mucha profundidad dramática. Pero bueno, no puedes esperar profundidad en un thriller de este tipo. En fin, nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado.